Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya la engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya la engañaba Como si nada Sale a olvidar las penas y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ya le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán y se prende en candela Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya la engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya la engañaba Como si nada, como si nada, un hermoso cuerpo Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se rebeló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán y se prende en candela Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya la engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya la engañaba Como si nada Ella se preparó Se preparó